muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 3 hace poquito subí un test al canal de webman con syscon que la velocidad regulada por la propia consola de manera automática y manualmente al 40% varias personas me comentaron cómo se podía hacer esta regulación de temperatura y que explicara un poquito las opciones de webman así que he decidido hacer un tutorial cortito y poder regular la velocidad a nuestro antojo en playstation 3 utilizando webman mod y así evitar sobre calentamiento de nuestras consolas lo primero que vamos a hacer es activar gen yo ya lo tengo activado una vez activado vamos a ir a administrar archivos pkg instalar archivos pkg instalar es webman en caso de que no lo tengáis yo lo dejaré en el comentario fijado lo instaláis yo ya lo tengo instalado pero bueno voy a hacer el proceso de 0 para aquellas personas que no lo tengan una vez instalado nos aparecerá el icono del instalador de webman y lo único que vamos a hacer es presionar el botón l1 como veis aquí sale la instrucción mantenga presionado l1 para la versión completa presionamos l1 y apretamos x como veis nos sale un mensaje de instalación de webman y enseguida arrancará nuestra consola y os enseño en un momentito a hacer funcionar webman de forma manual como hemos reiniciado la consola lo primero que vamos a hacer es activar gen de nuevo vamos a activarlo en un momentito nos tiene que aparecer juegos de webman eso quiere decir que tenemos webman instalado como ven os ha salido un mensaje emergente de webman bueno muy sencillo vamos a entrar a la carpeta esta de juegos de webman vamos a entrar a configuración de webman y vamos a entrar aquí en la opción ps3 webman configuración bueno voy a explicar las opciones en verdad son muy sencillas como veis aquí podemos activar el control dinámico del fan o desactivar la alarma de temperatura que podríamos desactivar una alarma que nos da la playstation 3 cuando hay sobrecalentamiento no es aconsejable que la marquéis la dejáis tal como está también vamos a poder hacerlo en automático o sea nosotros podemos aquí marcar automático poner la temperatura que deseemos que estreme nuestra playstation 3 esta temperatura va a estar tanto en el menú como jugando sea lo único que va a hacer es regular el ventilador a mayor o menor velocidad en función de lo que lo requiera para mantener esta temperatura que hemos elegido yo normalmente lo pongo siempre en manual manual y aquí ponemos el porcentaje de velocidad del fan del ventilador yo normalmente lo pongo en torno a un 35 40 por ciento simplemente lo escribís aquí el número le dais estar y aquí le dais a guardar ya tendríamos configurado manualmente a velocidad que hemos puesto nosotros vamos a volver a entrar en un momentito aquí tenemos 6 con 6 con en la velocidad que la playstation 3 le da de fábrica o sea el control de la propia consola del fan digamos que si una consola no tiene gen no tiene webman siempre está trabajando en 6 con luego por cierto también hay una opción que os recomiendo que toquéis que es esta que es emulador de ps2 que está por defecto al 40 por ciento cuando lo ponemos en el modo manual y cuando jugamos al juego de playstation 2 la consola sube muchísimo de temperatura de hecho hoy me habla un suscriptor me ha dicho que se la paga su consola con un juego de playstation 2 y yo le he indicado cuál era el problema el problema que con los juegos de playstation 2 la temperatura se nos va muchísimo la consola sufre muchísimo entonces os recomiendo que por lo menos aunque os parezca un ruido muy fuerte de la consola más vale eso que la consola sufra y tengáis un problema mayor yo lo pondría en un 55 60 por ciento ya una vez fijado los parámetros en manual le dais guardar y ya tendríamos la consola a la temperatura seleccionada o la velocidad del fan que nosotros deseemos así de fácil así de sencillo como veis podemos regular nuestra velocidad del fan y controlar la temperatura de nuestra playstation 3 si entramos aquí como veis aquí a la derecha nos indica la temperatura cpu 56 rsx 62 si nos vamos aquí a esta opción cpu rsx aquí lo tendremos con más datos y más grande ocupando toda la pantalla nos indicará que está el 35 por ciento manual la temperatura de la cpu rsx en grados fahrenheit en grados centígrados bueno y aquí tenemos tenemos también unos indicadores que la velocidad del fan el tiempo que lleva la consola 3 minutos 42 segundos y nos facilita unos cuantos datos vamos a salir al menú xmv también lo podéis ver en cualquier momento haciendo una combinación que es apretando select y estar simultáneamente lo dejamos apretado y os saldrá aquí este mensaje emergente a la derecha donde también pone la temperatura si os habéis fijado voy a volver a activarlo cpu 55 rsx 61 fan 35 por ciento start tube 4 minutos 10 segundos la consola encendida y bueno amigos espero que os haya servido este corto tutorial si os gustó dejar un fuerte like si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal active la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos